¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Creo que he despertado a mi padre Sí, efectivamente, pobrecito Pobrecito Bienvenidos a un nuevo vídeo de DespertarVlogs Estoy muy feliz de estar aquí otro domingo más A vuestro lado porque I love you Os quiero, es que yo, yo os lo como todo Como todo Bueno, no me voy a poner tan cerca de la cámara porque mi madre el otro día me envió un whatsapp Diciéndome que el nuevo objetivo es muy bonito Muy precioso, muy wonderful, todo Pero que no me ponga tan cerca de la cámara porque si no me veo muy feo Así que, mami, te voy a hacer caso Y me voy a poner más palitas Aquí Y bueno, se están acercando los días más divertidos del año, por así decirlo Porque ya no falta nada Ya están aquí, ya están llegando Ya los veo, ya huelo su olor Aquí, aquí, aquí Porque falta una semana para que lleguen los carnavales Y en este canal no me podía quedar yo con los brazos cruzaos ¿Vale? Así Bueno, son carnavales Que bien, ¿eh? Pues no Me he puesto en contacto con la tienda de disfraces Vegao España Vegao, Vegao En España que tenéis aquí en su página web Que tienen un montón de disfraces O sea, no os podéis imaginar La cantidad, o sea, de disfraces que tiene Todo lo que te puedes imaginar Pues lo tienes en Vegao España Así que es tu tienda de disfraces de este año Yo he pedido, creo que son cuatro o cinco disfraces Un tacto curiosos Un tacto interesantes Que yo no suelo ver en mi día a día en la calle Así que pues he pensado Bueno, sería buena idea, Iván Probar varios disfraces, ¿eh? De esta página Interesante Disfraces que no son muy habituales En tu canal Para que tus, pues eso Tus, ¿eh? ¿Cómo los llamáis? Vosotros Y los veáis Y pues nada Eso No sé qué estoy diciendo Iván, retírate Sin más dilaciones Voy a coger los disfraces Que los tengo aquí abajo A ver Son Y son cuatro disfraces Putanto raros Así que sin más dilación Vamos a empezar a probarlos Bueno, para empezar Para empezar Tenemos este disfraz Que se llama Vamos a ver Lo pone No lo pone Vale Pero tiene una pinta bastante interesante Vale, aquí pone Traje Luego en esto pone Pato En francés Pac En esto que no sé yo Las banderas del mundo Puta integral En esto pone Overal Costume Y combinaison Ole aquí Aprendiendo idiomas Everywhere Creo que es disfraz De discotequero O discotequera Bueno, no sé Qué es esto Pero vamos a abrir el cacharro Y vamos a probarlo Que por cierto Yo no entiendo Por qué le ponen aquí Tanto asunto De tanto plástico Para que luego El disfraz Está aquí abajo No sé, chiquis El environment El medio ambiente Nos pide ayuda Vale, no gastemos plástico Aquí a lo topo Una tela de puticlub Una tela Bastante interesante Bastante bonita De vestir En nuestro día a día Me lo voy a probar Bueno, mientras que me estoy cambiando Os pongo una camiseta Encima, ¿vale? Así no me veis Todo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo A la de 3, 2, 1 Ay, por el amor de Dios Pero Iván, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas así? Bueno, a ver Esto me lo subo un poquito Más para arriba ¿Vale? Que no es plan aquí De ir enseñando asunto ¿Qué es esto, Mari Carmen? Mari Carmen, what is this? Oye, mamá Dios, Dios ¿Qué pa' qué hago estas cosas? Bueno y con estas pintas Vamos a presentar El segundo disfraz Por el amor de Dios Qué ridículo En el segundo disfraz Sin más, sin más asunto Es este ¿Vale? Textualmente donde pone aquí Es un disfraz de penis ¿Eh? De penis Pone aquí Yo no digo nada Yo no, no, no Penis Es un disfraz de penis Muy bonito Muy especial Muy de vestirse todos los días Aquí everyday Para utilizarlo de pijama Así que sin más dilación Me lo voy a probar Bueno, trae Como podemos leer aquí Un jumpsuit Shoe covers Hat combination Kous Kors Y un kagoule ¿Vale? Así que con todo esto Creo que ya tenemos El disfraz El disfraz de penis Completo Tampoco en esto I love you Vamos a ver Qué tenemos por aquí Bueno, de momento Me he puesto El asunto este ¿Vale? Que se supone que es Pues la parte principal Del disfraz de penis Así que Tiendo las instrucciones Que aquí trae un montón de cosas Y yo no sé cómo se ponen Bueno, sí No es tan difícil Vamos Esto se supone Que es un A ver, qué es Qué es esto Vamos a ver Esto Se supone Que es un huevete Así que Nos lo ponemos en los pies Porque esto creo que va así Esto creo que va así ¿No? Y luego Tenemos el Segundo huevete Ponemos esto también Pues en el otro lado Mira, yo una cosa os voy a decir En la vida Y my life Me imaginaría yo Que estuviera poniendo ahora Este disfraz Y además aquí Con te Uy, que se me cae todo Bueno, de momento El asunto Va así ¿Vale? Una cosa preciosa Esto se supone Que es lo que sería Cuerpo Y estos son Los huevetes Ahora vamos Con esto ¿Vale? Que no tiene Pues más palabras Y no es tan difícil De poder Ay, ay, ay Oh, oh Por Dios Qué preciosidad Mírame, mírame, mírame Hola Mari Carmen Hola Juan José Y ahora vamos allá Con Adiós Se me ha caído todo el disfraz Ahora vamos Con otro de los disfazes Raros Que he elegido yo Que es esta cosa ¿Vale? Esta cosa Que en el anterior año El año pasado Lo vi muchas veces En la calle Y me entró la curiosidad De saber lo que se siente Al estar embutido Dentro de una tela Como una segunda piel De colores Que en este caso Yo he pedido Color menstruación Así que vamos allá Con la Second skin Así que Señores Uy, por Dios Que se me cae aquí Todo el asunto Y vamos allá No tiene agujero Bueno, pero una pequeña cuestión ¿Vale? El disfraz este Me está Ahogando Bueno, ya me he puesto Lo que sería La parte esta De arriba ¿Vale? Pero no voy a señalar Más abajo De lo que sería La cintura Porque esto está embutido Y se ve Así que ¿Vale? Aprovechad Que también tengo otro Disfraz Que yo no sé qué es ¿Vale? Pero se supone Que esta cosa de aquí Esta cosa verde de aquí Es el disfraz De Borat ¿Vale? Borat creo yo Es esta cosa ¿Vale? Esta cosa de aquí Eh, bueno Vamos a ver Cómo os lo explico yo ¿Qué es esto? Esto Se supone Que va aquí ¿Vale? Y que debajo de esto No te tenéis que poner nada Pero yo Como que aquí En el Youtube Pues no hay que No se puede enseñar mucha carne Me voy a poner esto Encima del asunto este rojo ¿Vale? Y vamos a hacer Un dos por uno Y ahora vamos a ponerlos La parte de la cara También de color menstruación A disfrutar de la fiesta Bueno papitis Tras parecer aquí un ladrón En toda regla de color Menstruación Creo que ya va siendo hora De quitarnos esto de encima Que vaya pintas Que tengo en este momento Aquí ¿Eh? Aunque no parezca en el mercado Hay unos disfraces Que dices tú Por el amor de Dios Mari Carmen ¿Quién los ha inventado? Está dando esto mucha vergüenza ¿Eh? Señora Y bueno Creo que esta no es la mejor vestimenta Para despedir el vídeo Pero como me da mucha pereza Cambiarme Lo despido así Muchísimas gracias a todos Por ver este vídeo Mirad que disfraces más bonitos Tenéis en la página De Vegao España Vegao.es Tras Que lo tenéis en la descripción De este vídeo Que hay un montón de cosas Súper chachis para ver Y para disfrazaros Estos carnavales En carnavales todo es posible Así que os podéis disfrazar De lo que os dé la gana La gana La ganita La ganón Muchísimas muchísimas gracias Por ver este vídeo Nos vemos el siguiente domingo En otro vídeo más Dale a like si te ha gustado Suscríbete al canal aquí debajo Y también sígueme En todas mis redes sociales Que tengo Instagram Tengo Twitter Tengo Facebook Y tengo Snapchat también Así que aquí tenéis Todas mis redes sociales 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 Redes 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 Sociales Ha sido todo un placer Grabar este vídeo con vosotros Que yo me lo he pasado muy bien Y espero que vosotros también Viéndolo Que no lo dudo Que lo hayáis pasado bien Aquí con esta vestimenta Y nada más Que nos vemos el siguiente domingo Con otro vídeo más aquí Y esto que Adiós 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 Adiós